¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Yo no crecí en mi vida siempre lo mejor Y me dejaste por otro con quien no hay amor Si en mis camisas tú hallaste placer Y entre mis brazos te hiciste mujer Yo te dije que ella no me quiere Mentirosa, eso es lo que quieres Y me haces creer que soy un hombre para él Y me haces conmigo que siempre te hace ver con tu voz Pero me digas que ella no me quiere Mentirosa, eso es lo que quieres Bueno, alumname con esa luz toda esta gente hermosa Con los brazos bien arriba Donde está el ánimo de la gente Brincando conmigo la voz No me digas que ella no me quiere Mentirosa, eso es lo que tú eres Mentirosa, eso es lo que tú eres Mentirosa, eso es lo que tú eres Más que es conmigo que siempre te hace ver con tu voz No me digas que ella no me quiere Mentirosa, eso es lo que tú eres Mentirosa, eso es lo que tú eres Mentirosa, eso es lo que tú eres No me digas que ella no me quiere Bueno, bueno, bueno Muchachos, bien maquitos ¿Cómo se sienten? No escucho cómo se sienten Vamos a ver si es verdad ¿Dónde está la gente de Caracas? Con los brazos bien arriba Bien arriba esos brazos El sector delante de los brazos no usa desodorante Bien arriba esos brazos Con esas cámaras Todo el mundo con los brazos bien arriba Estamos saliendo por televisión Con los brazos arriba Suena Caracas Y las palmas que se escuchen Vamos, dicen Pa, 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 pa Ahora quiero escuchar las voces De los niños y las niñas cantores De Suena Caracas Ok, comenzamos Con un corito bien sabroso Que dice de la siguiente manera Todo el mundo cantando conmigo esto que dice No me digas Maduro, no me escucha, no me escucha Más fuerte Mentirosa Más fuerte Caracas No me digas Maduro, que no se oye Mentirosa Y cada uno suena Y cada uno suena No me digas Que ella no me quiere Mentirosa Todo el mundo con los brazos bien arriba. Alúmbreme con ese seguidor toda la gente. Bien arriba esos brazos. El que no levanta los brazos no usa colonia. Y brincando conmigo. ¡Hey! 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 Jocen las puentitas y dicen. ¡Pa! 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 Con la cinturita todo el mundo. ¡Vamos! ¡Hey! 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 Y dice así. Viva Venezuela mi patria querida. Que la libertó mi hermano fuese. ¡Todo conmigo dice! Viva Venezuela. ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! Cuando Bolívar nació. Venezuela fue un grito. Caí diciendo que había nacido. Un segundo Jesucristo. Cuando Bolívar nació. Venezuela fue un grito. Venezuela fue un grito. ¡Ay! Diciendo que había nacido. Un segundo Jesucristo. Viva Venezuela mi patria querida. ¡Viva Venezuela mi patria querida! ¡Oh! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela mi patria querida! Que la libertó mi hermano fuese. Viva Venezuela si tú lo que dejo. Hay que préstame la burra. ¡Ay, Pachoroni! Hay que préstame la burra. ¡Ay, Pachoroni! Si tu burra es buena. Yo me quedo aquí. Si tu burra es buena. Yo me quedo aquí. Dame la burra. ¡Burla! ¡Pachoroni! ¡Burla! Buena, yo me quedo aquí. Ay, que presta me la burra, que no me la ensala. Presta me la burra, que no me la ensala. Todo es una bulla y que viva Caracas. Todo es una bulla y que viva Caracas. Dame la burra, una pachoronita. Si tu burla es buena, yo me quedo aquí. Hola, presta me la burra, una pachoronita. Si tu burla es buena, yo me quedo aquí. ¡Cumbia! Todo el mundo conmigo, dice. Ok, todo el mundo cantando bien suerte conmigo esta canción, ¿ok? Todo el mundo cantando bien suerte conmigo esta canción, ¿sí? Ok. ¡Dice! No vuelvas a decirme ahora. ¡Salud, no me escucho! Ayer decías otra cosa. No vuelvas a decirme ahora. Ayer decías otra cosa. ¡Salud, no me escucho! Después que con tu amor olvidaste, juraste conmigo. Después que toda te entregaste, volaste del nido. ¡Todo conmigo, dice! ¡Salud, no me escucho! ¡Salud, no me escucho! Porque eres... ¡Salud, no me escucho! Muy mala, muy mala, muy mala. Falsa, mala, mentiroso. Porque eres... ¡Mala, muy mala, muy mala, muy mala! Falsa, mala. ¿Dónde está la mujer de Caracas? ¡Todo conmigo, dice! ¡Perversa! ¡Perversa! ¡Ok! Todo el mundo cantando bien fuerte conmigo esto que dice así. ¿Dónde está la gente de Caracas? ¿Dónde? ¡No vuelvas a decir! ¡Ay! Ayer decías otra cosa. Después que tanto amor juraste, juraste conmigo. Después que toda te entregaste, volaste del nido. ¡No vuelvo a las cámaras, dice! ¡Porque eres... ¡Muy mala, muy mala, muy mala! Falsa, mala, mentiroso. ¡Porque eres... ¡Muy mala, muy mala, muy mala! Muy mala, muy mala, muy mala! Falsa, mala, deja la caer... ¡Por tu culpa voy a morir! ¿Dónde están las mujeres de Caracas? ¿Y dónde estamos los hombres? Santa Valdora bendita May Faderelli ¡Pasa! ¡Pasa el abarco! Ok, todo el mundo con ese coro Muchachos, bien bajitos, bien bajitos Ese coro todo el mundo, bien fuerte Con la cámara dice ¿Por qué? Muy mala, muy mala, muy mala Y que vivan los leones de Caracas ¿Dónde están los magallaneros? Uy, esto está parejo ¿Y dónde están los revolucionarios? ¡Uh! ¡Uy! ¿Dónde están todos los que vamos a ir a votar el 6? ¡Uh! Así es que es, vamos ¡Uh! Santa, Santa, Santa ¡Ajá! ¡Y aquí viene! ¡Ajá! ¡Mi cocha pechucha! ¡Uh! ¡Ajá! Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde están las mujeres de esta noche? ¿Y dónde estamos los machos de esta noche? No me digas que eso es un varón Con esa forma de andar Y sus ojos y cabellos son De un color que no es real No me digas que eso es un varón Y alguien tú verás Donde quieras te puedo mostrar ¡Ese macho sin sol! ¡Voy! Bueno, todo el mundo con los brazos arriba y las palmas que se dicen pa, 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 ma fuerte vamos. Pa, 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 pa. Bueno, yo quiero hoy estrenar la temporada gaitera aquí en esta hermosa plaza. yo quiero pedir un fuerte aplauso para el alcalde Jorge Rodríguez que ha hecho en el centro de Caracas lo más bello todo el mundo con los brazos bien arriba vamos bien arriba esos brazos bien arriba bien arriba maestro cuando quiera bien arriba los brazos vamos bien arriba le doy gracias al Señor por haberte conocido pues los años que vivimos fueron de dicha y amor pero una sombra cubrió nuestro amor en un momento de ese bello sentimiento además de sufrimientos desilusión me dejó así siempre trae pasar que cada vez que escuchéis una gaita lloraréis porque en mi cara me está son bellas todas esas lindas cosas que no pudimos lograr que en mi cara me está y llegará la vez que escuchéis una gaita lloraré porque en mi cara me está todas esas lindas cosas que no pudimos lograr todo el mundo a tomarse de las manos con los brazos bien arriba vamos como una familia unida aquí en Caracas con estas cámaras por favor con esa luz alúmbrame toda esta hermosa gente bien arriba las manos tomadas para que veamos una demostración del mundo del hermoso país que tenemos Venezuela bien arriba con las manos tomadas como unos hermanos aquí desde la plaza Diego Ibarra de Caracas bien arriba esas manos y yo quiero que ahora cantemos todos con una sola voz este verso que nos llena de paz de esperanza y de amor desde el país más hermoso del mundo Venezuela que dice así todos cantando conmigo cantando bien fuerte esto que dice así le doy gracias al Señor la ley de todos y nosotros todos nuestros hermanos que vivimos en el corazón que nos llena de paz y nos llena de paz todos nuestro amor en un que se ve en un que se ve que se ve que se ve es el cabaludo dice todos así siempre ha de pasar que cada vez te escuché una baila y otra vez porque mi tierra te está son bellas y la verdad 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 así siempre ha de pasar que cada vez te escuché una carita lloraré porque te harán de pasar son bellas y la verdad y la verdad todas esas lindas conmigo bueno vamos a ver cómo está una bulla en este lado bueno de nuevo con los brazos arriba bien tomados de las manos bien tomados de las manos cantando bien fuerte ustedes vamos cantando bien fuerte ustedes así sin rencor ahora te grito que no es que ese bello amor así siempre solamente duro caracas son bellas y que vivan los leones chup de las manos y que vivan de las manos te escuché una carita lloraré Porque es mi gran verdad Son bellas cosas Que a ti te van a recordar No me hagan cuenta 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 Querido ¿Dónde está la gente Que va a pasar la vida en Caracas? Con los brazos bien arriba Vamos Que se armó la rumba En el rosa ¡Vamos! No me hagan cuenta Hasta que amanecer de caca No tendré tu cariñito Y un carro espectacular Pero no se me hagan Pero no es ese trumbo Que no sé que me enamora Y me pone a mostrar ¡Vamos! Con los brazos bien arriba Para mí No me hagan cuenta Cuando tú te sacas de mi amor Que yo no quiero te gritar Te lo peor, te llaman, te llaman Yo tomé tu cariñito, yo quedé sin natural Te lo peor, te llaman Yo lo peor, te llaman Y me llaman que te llaman Y te llaman que te llaman Te lo peor, te lo peor Te lo peor, te lo peor Te lo peor, te lo peor Pero quiero verás, quiero verás, quiero verás Con esa belleza que te harás vivir Te quiero dar toda mi vida Yo sé que hay nada que te voy a preguntar Acércate juntito a mí Yo sé que te harás curar, que te harás Pero en el tema, en el tema, en el tema Con los brazos bien arriba ¿Dónde está la gente de los leones del Caracas? ¿Y dónde están los magallaneros? En el tema, en el tema, en el tema, en el tema, en el tema ¡Raparán! ¡Bueno! ¡Santabando! ¡Maravilloso! Con un brazo bien arriba a todo el mundo. Con un brazo bien arriba a todo el mundo. Con un brazo bien arriba a todo el mundo. Con un brazo bien arriba a todo el mundo. Con un brazo bien arriba a todo el mundo. Con un brazo bien arriba a todo el mundo. Con un brazo bien arriba a todo el mundo. Con un brazo bien arriba a todo el mundo. Con un brazo bien arriba a todo el mundo. Con un brazo bien arriba a todo el mundo. Con un brazo bien arriba a todo el mundo. Con un brazo bien arriba a todo el mundo. Con un brazo bien arriba a todo el mundo. Con un brazo bien arriba a todo el mundo. Con un brazo bien arriba a todo el mundo. La febrera Pero un día apareció lleno de vida y contento Diciéndole a todo el mundo ¡Se equivocaron de muerto! El lío que se formó, eso sí que es duro cuento Su mujer ya no lo quiere, lo tiene dormido muerto Su mujer ya no lo quiere, lo tiene dormido muerto Y me estaba muerto, y me estaba muerto, y me estaba muerto, y me estaba tomando carne Y me estaba muerto, y me estaba muerto, y me estaba muerto, y me estaba tomando carne No estaba muerto, y me estaba de parrandas ¡Sí! ¡Sí! ¡Bueno, bueno, bueno! ¿Cómo se sienten? ¿Me escuchan cómo se sienten? ¿Ok? ¿Dónde está la gente de los leones del Caracas? ¿Dónde están los magallaneros? Vamos a ver si es verdad ¿Quiénes cantan mejor? Maestro, cuando quieran Maestro Cuando quieran Leones, leones León, 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 león León, 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 León Vamos a ver cómo están ustedes cantando, dice así vamos León, 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 León León, 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 León León, 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 León León, 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 León León, León, León León, León, León Y esta es Venezuela, qué lindo, Venezuela Y dónde está la gente de la vino tinto Te remember Te remember Y Y Y Y ¡Gracias! ¡Gracias! convence, seguidor, toda esta gente, porque vamos a comenzar a hacer un jueguito, ¿ok? Todo el mundo a repetir lo que nosotros hacemos, desde aquí adelante hasta allá atrás, por el lado izquierdo y por el lado derecho, ¿ok? Comenzamos, dame más percusión, más velocidad, eso es. ¿Ok? Todo el mundo a repetir lo que nosotros hacemos, comenzamos con el jueguito que dice así, arriba las manos, arriba las manos, arriba las manos, arriba las manos, una palmadita, una palmadita, dos, 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 todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, no, 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 para mucho, para mucho, ¿qué pasó con la cinturita? El que no se baje le cae el cielo de Caracas en la cabeza. ¿Ok? A la cuenta de cuatro, a la cuenta de cuatro, todo el mundo con la cinturita, vamos, dice la cinturita. Y a la cuenta de cuatro, todo el mundo a agacharse, bien agachadito, ¿ok? Bien agachadito, dice, uno, dos, tres. ¡Sí! Fariva las manos, arriba las manos, arriba las manos, arriba las manos, y seguimos, ¡Paremos! ¡Seguimos! ¡Paremos! ¡Seguimos! ¡Paremos! ¡Seguimos! ¡Nos vemos! ¡Y querido suena caray! ¡Y querido suena caray! ¡¿Dónde está la gente de suena caray? ¡Sí! ¡Columbroso! ¡Bien arriba! ¡Vamos todos! ¡Hey! 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 ¡Ya va, ya va, ya va! ¿Ya va? Ok, ya va, dejen la tiradera de botellas de plástico, señores Muchachos, párenme, párenme la orquesta Epa, epa, vamos a dejar la botella Señores Epa Hermano querido Queremos disfrutar Queremos disfrutar Entonces disfrutemos en paz, señores Como venezolanos que somos Todo el mundo con los brazos bien arriba Deja la tiradera Deja la tiradera de plástico camarada Vamos, cabe percusión El que no se quiera divertir en paz Se puede ir para su casa Aquí queremos pura gente Que quiere buchear y rukear El suena caraja Con los brazos arriba Un, dos, tres, cinco ¡Ey! 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 Bueno, la voy a presentar brevemente cada uno de los integrantes de mi banda en los saxopones directamente. De Carúpano. El Chavo. Y de la bala Cuba, Fidel Castro. Ok, todo el mundo a bailar este mambo que dice así. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Venga, catalán! ¡Gracias! ¡Vamos! Aquí adelante. ¡Rubo de selva! ¡Bravo, bravo, bravo! El hombre que tiene el swing. En ese lugar, maestro, cuando quiera. ¡Voy! 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 ¡Viva! 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 Todo el mundo con los brazos bien arriba Y de un lado dice Brincando conmigo ¡Compistada, que se les suena el párrafo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi castigo fue quererte, y me quedó conocerte. Yo no sé por qué tú dices que, que al dueñarte así de mí, fue el plago de muerte que me quedé, que en mi sentimiento. Yo no sé por qué tú dices que, que en mi sentimiento me quedé, que en mi sentimiento me quedé, que en mi sentimiento me quedé, que en mi sentimiento me quedé. No sé por qué tú dices que, que en mi sentimiento me quedé. No sé por qué tú dices que, que en mi sentimiento me quedé, 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 que en mi sentimiento me quedé. Maregada, maregada, mi relación de dolor, maregada, maregada, oye, si no va a ganar, maregada, maregada, mi corazón es el amor. ¡Maregada! Maregada, maregada, mi relación de dolor, maregada, mi relación de dolor, maregada, 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 mi relación de dolor, maregada, 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 mareg ¿Dónde está la gente? ¡Me suena Caracas! ¿Dónde está la gente? ¡Me va a votar el 6 de diciembre! ¡Me va a votar el 6 de diciembre! ¡Me va a votar el 6 de diciembre! ¡Oye, vamos a ver ese coro bien fuerte! ¡Me va a votar el 6 de diciembre! ¡Maregada, maregada! ¡Maregada, maregada! ¡Más fuerte! ¡Maregada, maregada! Yo no escucho, escucho nada ¡Maregada, maregada! Lo quiero escuchar gritar ¡Maregada, maregada! 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 ¡Fuerte el aplauso para Roberto Antonio! 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 Ya suelta ese loco y me aguantó Sembira sube mi guaracó Soy vivo de la ciudad, soy vivo de la ciudad Soy vivo de la ciudad, soy vivo de la ciudad Soy vivo de la ciudad, soy vivo de la ciudad Caraca! No te tengo personales Siénteme y dime que me quieras ¿Qué pasa la noche si tú me puedes? No te he cansado, soy perdido No te he cansado, aléantame Aunque sea como un beso, engójame Ven y dime que estoy usando el baño Con tus ojos me aclarizaba también No te he cansado en todos los que sean No te he cansado en todos los que sean Que ganas el sueño Que ganas el sueño Y por ti la suerte Qué ganas el sueño Y por ti el sueño Y por ti el sueño Dale, dale ¡Suscríbete al canal! 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 La, la, la. La, la, la. La, la, la. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? La, 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 la. No te llene de odio. La, 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 la. Que viva el amor, vale. La, 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 la. Y de Gales, mi hermano, Pondro Álvarez. Suyo, Caracas. La, 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 la. ¡Fenezuela! ¿Cómo lo están pasando? Se pasa bien eso en la Caracas. Gracias a mi hermano de lucha, Jorge Rodríguez. Gracias a Nicolás Maduro, porque somos agradecidos por darle al pueblo lo que es el pueblo. Oye. No te me vayas, espérate. ¿Por qué? Tienes otro clásico. Yo quiero llevarme un recuerdo bonito. Ya yo lo tengo. Yo lo tengo. Somos venezolanos. Es así. ¿Sí o no? Por supuesto que sí. Con esta canción, los dueños del party se despiden. Pero yo quiero ver a todo el mundo, todos los que están allá atrás, los de acá adelante, cantando la siguiente canción. ¿Qué es lo que te quiero, mami? Ya sé que tengo sentimientos. La siguiente canción suena de esta forma. Dice. Sandy, fulanito, todo el mundo venga para acá adelante, dice. Este clásico. ¡Qué malo! Dice. Dice, Venezuela. ¡No te vayas, sentimientos! ¡Luisa! No me abriamos, no estamos en eso. Mi corazón no quiere sufrimiento. Yo solo ando buscando. ¡Bueno, para ese! No te vayas, sentimientos. No me abriamos, no estamos en eso. Mi corazón no quiere sufrimiento. Yo solo ando buscando. ¡Bueno, para arriba! ¡Dale, Sandy, dale, Sandy, con la cintura! No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Yeah No, 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 no ¿Y dónde está la gente que quiere seguir fiesteando? De aquí no nos vamos y tenemos una sorpresa porque están los integrantes originales de Calle Ciega aquí con nosotros Mira, y yo quiero saber en la plaza Diego Ibarra, quienes estuvieron aquí en el 2014, a ver, quienes vinieron en el 2014, vamos a recordar lo que pasó en el 2014, Dios mío, esto fue genial Bueno, los que están orgullosos de ser venezolano, la mano arriba La gente que está orgullosa de ser de Caracas, Diego Ibarra, la mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba ¡Gua, guau, 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 gu Y como dice, los dueños de la casa, cállese y no jueguen. Bueno, la menoría, crearon los originales, los creadores de los merengues, y esto dice así. El regreso de 2016. Bueno, eso dice así. Tú eres caramelo y voy a comer, muy apasionada, yo te quiero poner. ¿Por qué? Segurado porque es sexy, ¿qué puedo hacer? Por eso yo te digo que me gusta la mujer. Como dice, que sea atrevida, mira solo para mí, pues te entrego la pasión que te traigo aquí. Si tú eres felina, cuérdeme a mí. Una bulla la gente te suena caracas. Sexy, sexy. Sexy, ¿cómo sabes? Bien rico pero bien suave. 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 Que me arañe la espalda con fuerza. ¡Mamá! Caliente, caliente, primo, así se pondrá. Que te voy a hacer feliz, feliz de verdad. Y te darás cuenta que estoy el mejor una vez más. Lo que yo quiero tener en esta vida. ¡Sí! Es jugando la mujer que sea atrevida. Lo que... Yo quiero tener vida en esta vida. Es una chica que se suena caracas que sea atrevida. Sexy, ¿cómo sabes? Bien rico pero bien suave. Sexy, ¿cómo sabes? Bien rico pero bien suave. Sexy, ¿cómo sabes? Bien rico pero bien suave. Sexy, ¿cómo sabes? A ver... ¿Quién cae en este año? ¿Los leones del Caraca o el navegante del Magallanes? ¡La mano arriba! ¡Los leones con la mano arriba! ¡Los leones con la mano arriba! ¡Tú, pero tuve la mano arriba! ¡Y los navegantes del Magallanes! ¡Tú, ya! ¡Tú, ya! Tú eres mi pelina, hazme estremecer Quiero sentir tus uñas, arañándome la piel Entrégate completa, comienza a suicidar Toca mi cuerpo entero, Chessy, Chessy, ¿qué podrás? Soy esa llama de fuego, en plena explosión No tengas miedo, entramos en calor Con mi caramelo te quiero provear Es tu chequeo, me lo saco bien Que sea atrevida, mira, solo para mí Pues te entrego la pasión que te traigo aquí Quiero sentir tu piel, sentir tu aliento Como un hoguera, en el Suena Caracas Esto lo manda Jorge Rodríguez, el patrante Y Freddy Ññeñez Oye, oye, Fernando, Fernando, lo hacemos a la antigua Arriba, 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 arriba Toma, 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 tú, mambo 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 Llegaron los originales, papi Los creadores Sí, sí, cómo sabes Bien rico, pero bien suave Vamos Mambo ¡Vamos! yo quiero saber dónde están los leones de caracas se prendió en la rumba en las llaves y barras no parece sudar tu cuerpo que no parece sudar que la fiesta está buena y la gente vive más no parece sudar tu cuerpo que no parece sudar que la fiesta está buena y la gente vive más arriba no parece sudar tu cuerpo con este ritmo yo me mantengo si quieres clases te puedo dar la fiesta está buena porque su forma en una fila es una orden chicas y hombres si uuuuuh uuuuh uuuuh uuuuuh uuuuh 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 Que la fiesta está buena y la gente pide más de más. ¡Arriba! ¿Se le quiere? Gracias al alcalde. Bueno, con sabor y cariño. ¡Tía! ¡Tía! ¿Qué te dice? Así que no pares de sudar. Si se para una perra ya está. Ahora siempre se va corriendo. En el sudor de todo mi cuerpo escucha bien. ¡Toma las G! ¡Sabe que en esa muerte es que no es! Ahora sí, finalizando, yo quiero ver tu cuerpo. ¡Sudando! Hasta reventar. ¡Revienta, revienta! ¡Sudando más! Los poros se abren. ¡Haces el 7! ¡La vez se quema! ¡Hasta que hierve! Aumenta el sudor en todo tu cuerpo. Mojando tu ropa, mojando el suelo. Lo tengo aquí. ¡Aquí! A sudar todo el mundo. ¡No parece sudar! Que la fiesta está buena y la gente pide más. ¡Arriba! ¡Que no pares de sudar! ¡Tu cuerpo que no pares de sudar! ¡Que la fiesta está buena y la gente pide más! ¡Arriba! ¡Que no pares de sudar! 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 Bueno, Fernando, continuamos, dice. A sudar, a sudar, que no paren de sudar. Mamita Azula. A sudar, a sudar, que no paren de sudar. A sudar, a sudar, que no paren de sudar. ¡Qué va! Bueno, la mano arriba a los leones del Caracas. ¡Traa, traa! Tú no llevas vida. Aquí es el que manda, todos los navegantes del Magallanes, papi. ¡Dice! ¡No paren de sudar tu cuerpo que no paren de sudar! ¡Que la fiesta está buena y la gente pide más! ¡No paren de sudar tu cuerpo que no paren de sudar! ¡No paren de sudar tu cuerpo que no paren de sudar! suena suena sueno caracas buena noche mi gente de suena caracas donde está la gente de venezuela y donde está la mujer soltera mentirosa mentirosa nosotros no vamos a presentar brevemente somos calles en no way los creadores de calle ciega la primera generación por aquí han desfilado muchísimos artistas nacionales e internacionales vamos a darle un fuerte aplauso a todos los artistas que han desfilado por esta tarima oye a mí me toca presentar cuántas chicas no se enamoraron o cuántos chicos no conquistaron esta chica ideal con un tema que dice así suéltala dice ok ok con la forma vamos pues para ustedes imagínate que estoy queriendo que mi amor por ti se encuentra creciendo que jamás se puede olvidar en la noche de estrellas porque viva el amor nunca pensé que podía pasar el amor que siento con ti muy adentro Es el amor que no tiene el final Y que tú lo esperas con todo tu cuerpo ¡Vamos! ¡Maraca, maraca! ¡Maraca, maraca! ¡Maraca, maraca! ¡Vamos! ¡Maraca, maraca! ¡Imagínate! Lo que es el universo, así es el amor Que yo por ti siento los días Pasa como pasa el tiempo ¡El amor! Hasta el tiempo ¡Unido! En un lazo de amor ¡Sinciendo! Tu corazón uniendo mi sentido Con tu sentido Este es el sabor Nunca lo adivino Nunca pensé que podría volar El amor que siento Con ti muy adentro Nunca pensé que podría volar Y que descubriera ¡El más pequeño de todo, David! Quiero que piensas que eres toda vida Yo quiero ser el aire que tú respiras Y poder estar siempre tú aquí ¡Unas buenas y malas! ¡Puedes confiar en mí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Imagínate! Que podría pasar El amor que siento Por ti muy adentro Tu cabeza Que podría volar Y que descubriera Y sentirme ¡Muere! ¡Baraca, baraca! ¡Baraca, baraca! ¡Baraca, baraca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Baraca, baraca, 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 baraca! ¡Baraca, baraca, 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 baraca! ¡Epa, baraca, 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 bar Es que lo brinque no diga Venezuela Es que lo brinque no diga Venezuela Un aguullo a Venezuela Vuelve aquí, vuelve aquí. ¡Que siga la rumba! ¡Sí, sí, sí! ¡Un beso! ¡Siguira, siguira, siguira, siguira! ¡Siguira, siguira, siguira, siguira! Comienza a meñar tu cuerpo, mi nena. El ritmo en mi cintura, siente cómo te quema. La música es vida, ese es nuestro lema. ¡Salta, brinca y goza! ¡Baila como tú quieras! Mi ritmo crece, tu cuerpo me enloquece. Cada vez que te menea, el mundo se extrañece. La música es vida, digan lo que a mí me digan. A nuestras seguidoras, que Dios siempre la rendirá. ¡Que bailes, mamis, disfrutes! ¡Oh! Tengo lo que tú querías. Un son bailable. Un ritmo incomparable. La unión de calles, ese es nuestro lema. ¡Que lo que es, que lo que es, que lo que es! Comienza a meñar tu cuerpo, mi nena. Si tú me recomiendo. La música es vida, ese es nuestro lema. ¡Salta, brinca y goza! Baila como tú quieras Bueno, yo le voy a regalar una camisa de suena a Caracas Rescata ¡Sí, sí, sí! ¡Tres, tres, tres! Es tu manera de venir Que me inspira a cantar Ritmo que llevo por dentro No lo puedo controlar Mueve tu tronco y extremidades La música no tiene edades Bailarás en Semana Santa Carapal y Navidades Disfruta de la danza Cree en Dios Tú bailarás ¡Sí, sí! Nunca se cansa La música es nuestra vida Tú bailarás Dica lo que diga Recordarás tus discursiones Toda tu vida Comienza a pelear Tu cuerpo, mi nena Ritmo en mi cintura Siente como te quema La música es vida Ese es nuestro lema Salta, brinda y goza Bailarás como tú quieras ¡Ja, ja, ja! Bueno Seguimos así ¡Ra, ra! ¡Sí, mira! ¡Sí, mira! ¡Sí, mira! ¡Señores! ¡Somos pueblo! ¡Somos pueblo! ¡Una bulla para el alcalde! ¡Joder Rodríguez! ¡Sí! De arriba a abajo Formando un relajo Que le hace un ritmo nuevo ¡Cállese! ¡Te lo trajo! De arriba a abajo Formando un relajo Que le hace un ritmo nuevo ¡Ese! ¡Te lo trajo! Llevo por dentro ¡Joder Rodríguez! ¡Ya me gusta! ¡Ah! ¡Je de este gozo! ¡Te lo trajo! ¡Che, bien lo hace! ¡Tiene sentido! ¡Me lo trajo! ¡Señores! ¡No caigan conmigo! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡No caigan! Comienza a menear Tu cuerpo mi crena El grifo en mi cintura Siente como te quema La música es vida ¡Ese es nuestro lema! ¡Salta, brinda y goza! ¡Baila como tú quieras! Comienza a menear tu cuerpo, mi nena El ritmo es mi cintura, siente como te quema La música es vida, ese es mi problema ¡Salta, ahorita y goza! ¡Salta, ahorita y goza! Bueno, mi gente, para nosotros es un compromiso De verdad estar por la parte de Venezuela Yo quiero de verdad los que se sientan orgullosos de su patria Los que se sientan orgullosos de ser venezolanos ¡La mano arriba! ¡Sí! ¡Seguimos! ¿Dónde están los enamorados? ¿Dónde están los enamorados allí? ¿Sabes qué, princesa? Ser el dueño de tu corazón Daría el ser más feliz del universo Solo te quiero amar, solo te quiero amar Déjame entrar en tu amor Ser el dueño de tu corazón Solo te quiero amar, solo te quiero abrazar Déjame entrar en tu amor Ser el dueño de tu corazón ¡Arriba! Yo quiero que la canta y confío Solo mirarte comienzo a temblar ¡Más duro, no se escucha! ¡Más duro y como pasó! Tampoco conoce el sueño Se me va cuenta la tensión En verdad pierdo el control ¿Cómo dice? ¡Más duro y como pasó! Solo siento así ¡Cómo dice el coro! Solo te quiero amar, solo te quiero abrazar Déjame entrar en tu amor Ser el dueño de tu corazón Solo te quiero amar, solo te quiero abrazar Déjame entrar en tu amor Ser el dueño de tu corazón ¡Arriba! Aprovecha y dile cuánto la amas al oído ¡Más duro y como pasó! ¡Más duro y como pasó! ¡Más duro y como pasó! Solo te quiero amar, solo te quiero abrazar Déjame entrar en tu amor Ser el dueño de tu corazón ¡Lavid! Y trato de entender solo tu situación Todo es difícil para mí, también para mi corazón Y a quien tú quieres, nunca te llegue a querer Y yo qué puedo hacer si así son las cosas del querer Por favor, dame Y que si estoy en tu lista No me digas que no Porque sería el fin de mi vida Sí que entrégame tu amor Quiero entrar en tu corazón Que solo siento así ¡Y no vamos más que empezar en ti! Solo te quiero amar, solo te quiero abrazar Déjame entrar en tu amor Ser el dueño de tu corazón Solo te quiero amar, solo te quiero abrazar Déjame entrar en tu amor Ser el dueño de tu corazón ¡Más duro y como pasó! Si quieres a tu mujer al lado Dile cuándo la amas Porque Dios nos ama a todos Pero ama a tu mujer como puedes amar a tus hijos ¡Y no los olvides nunca! ¡Y esto dice que sí! ¡Arriba! ¡Oye! Te quiero amar ¡Mira! Te quiero abrazar ¡Quiero! Todo tu amor Vivir por siempre En tu corazón ¿Pero no entender? Tu situación Es difícil para mí Y para mi corazón Que a quien tú quieres No te diga a querer Y qué puedo hacer Solo te quiero amar Solo te quiero abrazar Déjame entrar en tu amor Ser el dueño de tu corazón Solo te quiero amar Solo te quiero abrazar Déjame entrar en tu amor Ser el dueño de tu corazón Solo te quiero amar Solo te quiero abrazar Déjame entrar en tu amor Ser el dueño de tu corazón Solo te quiero amar Solo te quiero abrazar Déjame entrar en tu amor Ser dueño de tu corazón Suena Caracas Muchísimas gracias mi amor Para nosotros es un placer Regresar después de 12 años Al medio artístico Estos son temas que hoy en día Mucha gente nos pregunta ¿Cómo hicieron ustedes que sus temas Desde el año 2099 Hoy en día Siguen sonando en la discoteca Como son nuestros colegas Sandy Papo, Ilegales Faltó Magic One, Proyecto 1 Si señor, pero bueno Nosotros somos cultura bailable de Venezuela De verdad Y yo quiero saber esta noche ¿Cuál es el sexo que manda la mujer o los hombres? ¡Momento! No, 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 no Mandamos nosotros los hombres, papá Bueno, vamos a hacer algo Las mujeres Las mujeres con la mano arriba Las mujeres con la mano arriba A la cuenta de 3 1, 2, 3 ¡Una bulla a las mujeres! ¡Qué rico! Papi, nosotros los hombres trabajamos Claro que sí, trabajamos Echamos, echamos pa'lante Las vestimos, les compramos los zapatos ¡Sacho! Las sacamos así en la moto y todo ¡Una bulla a los hombres! ¡Mujeres! ¡Prua, pua! ¡Ey, ey, ey! ¡Mujeres, mujeres! Y mira, y somos tan bravos que tenemos 4 Y a las 4 le damos amor ¡Ja, ja, ja! Señores, mujeres, mujeres, mujeres ¡Mujeres, mujeres! ¡Un saludo! ¡Mujeres, mujeres, mujeres! ¿Ustedes se calan tipo así como este? ¡Una bulla mujer! ¡Ja, ja, ja! Papi, papi Ustedes están claros Que sin el guaguancó de los hombres ¿Sí o no? Una huya a los hombres, papá Lo que mandamos Yeah, mira Super activado Pero como aquí somos una sola Venezuela Una huya a los hombres y las mujeres Oye, Blay Vamos allá Un espacio, un espacio Un saludo muy especial Al alcalde Jorge Rodríguez Al presidente Fundarte Freddy Náñez A nuestro amigo El Guayú A la gente de Ávila TV A TV Un aplauso para ustedes mismos A todas esas mujeres que siguen pensando Que ustedes son mejores que los hombres Mira la canción que les viene ¿Cuánto quiera, maestro? Con la punta del pie Con la punta del pie Me tienes comiendo Con la punta del pie ¡Arriba! ¡Va a bailar todo el mundo! Con la punta del pie Con la punta del pie Me tienes comiendo Con la punta del pie Con la punta del pie Con la punta del pie ¡Cuidado muchachos! ¡Te juro que acabas de poner a regalos! ¿Qué quieres que hagas? Si Dios te quiero tener, hagas lo que hagas Me tienes comiendo, me tienes alocado Estoy por ti, un poco, un poco En Martina, estoy obsesionado Mi corazón está amarrado y crotizado ¡Con la mano arriba! 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 ¡Bueno! ¡Estamos en Zona, Caracas! ¡Cállese, no vuelvo y sé! ¿Quién podría pensar que en el punto menos piso? ¡Es donde tu mujer contiene ese lechizo! ¡Bailando me paro en toda la punta! ¡En donde me encuentro cogiendo los vestidos por ti mujer! ¡Sabu! ¡Mujeres! ¡Cuando mueves la banda en el medio de la pista! ¡El mensaje canto! ¡Tú me pulverizas! ¡Llegó el momento! ¡Me haces enloquecer! ¡Muévete como tú! ¡Tú sabes que me quiero estremecer! ¡Con la punta al pie! ¡Con la punta al pie! ¡Me entiendes comiendo! ¡Con la punta al pie! 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 ¡Esa mujer! ¡Me tiene de cabeza! ¡Y es lo que ocurre con ella! ¡Pero ella me besa! ¡De tu amor que se encuentra! ¡Creciendo! ¡Y de tu pie yo me encuentro! ¡Comiendo! ¡De tu figura y tu manera de hacer que me hacen enloquecer! ¡Cada vez que la siento en mi corazón! ¡Ayú! ¡Comienza a batir! ¿Qué qué? 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 ¡Rrrrra! ¡Ja, ja, ja! ¡Rrrrra! ¡Bruj! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hace rato escuché a mi hermano Biancucci, que estaba por ahí, en Ciclopedia. Yo quiero un fuerte aplauso para los roperos venezolanos. Y yo, nosotros venimos de esa vieja escuela, y para mí es muy necesario soltar un poquito de lírica aquí en la Diego Ibarra. Dice así, una capela, 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 dice así. Dice... Estos cantantes de Carioque querían que les lanzara, que agarró la papel y lápiz y con flow los masacrará. Yo no quería humillarlos, pero veo que es necesario matarlos por redes sociales y también en el escenario. Yo respeto a quien respeta y a quien se lo merece. Por más que practiquen y recen, créenme que desaparecen. No tienen la fluidez, tampoco la madurez. Nosotros somos de esos grupos que nacen solo una vez. Dice... Esto fue lo que la gente le pidió. Y esto es lo que le estamos dando. Cuando yo diga rey, ustedes dicen con reggae, reggae. Cuando yo diga rey, ustedes dicen con reggae, reggae. Y esto es lo que le estamos dando. Lo que tu te es el perreo. La nueva era de San Duqueo. La cajita se cansó de su lindo paseo. En aquel que no quiero quiero. Se acabó ese cachorreo. Lo que tu te es el perreo. La nueva era de San Duqueo. La cajita se cansó de su lindo paseo. En aquel que no quiero quiero. Aú. 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 Mira. Chut. Si te prefiero, te saca todo lo que quiere el fuego. Si te saca todo lo que quiere el fuego. Si te saca todo lo atacan los pelos. Si te saca todo lo atacan los pelos. Bueno, vamos a vacilar con un poquito de recatación. ¡Cúmelo! 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 ¡Dale pa' abajo! ¡Le creen tanto siempre yo relajo! ¡Que conmigo tú te vas hasta el suelo! ¡Vamos! ¡Estoy loqueando hasta que se rompa el suelo! ¡De frente a asustar con el verdadero! ¡El más real! ¡Cúmelo! ¡Cúmelo! Cari. ¡Aquí va! ¡Si yo locoo! ¡Aquí va! ¡Si! ¡Si yo locoo! ¡Si yo! ¡Andrey��rais! ¡Así yo locoo! ¡Adみ él! ¡Equira Tecatello! ¡ overstimi! ¡Se'milli! ¡Es Aıyorlarpares! ¡Si yo locoo! ¡Cúmelo! ¡Toda que funcione! ¡Mistro! ¡La nueva era se está esa duqueo! la gachita se cansó de culito paseo ella quiere un perroquiero yo voy cachorrero porque el suerte es el perro la nueva fiera del santuqueo la gachita se cansó de culito paseo ella quiere un perroquiero ¡Au! 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 ¡Esa gata es lo que quiere el juego! ¡Au! 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 Déjame saber ¿Quieres ser más fiero? ¡Tú me refiero! ¡Soy tu perroquiero! Llegó el negro sin el imortal Todo marciera es lo suyo pero es lo que hay Quería reggaetón en la cintura te la pego y lo tengo que cantar ¡Como un puertorriqueño! ¡Como un puertorriqueño! De la rima soy sueño Nací en Santo Domingo pero soy un caraqueño Tu perroquiero sin tu perro callejero El que tiene el hueso es tu patio trasero Seguimos siendo la calle ¡Au! ¡Ero! 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 Esa es su viejo La carita se cansó de tu lindo paseo Esta quiere un perro fiero Si no le puse 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 ¿Quieres ser más fiero? Dile Tu perro fiero Soy tu perro fiero Dile si es puro cachorro, papá El perro fiero viene a coserte Sabe que tu fama es regalada Ven pa' acá el fondo de cachorro Dice cuando yo Diga rego, ustedes dicen con Reggae Reggae Cuando yo diga reggae Ustedes dicen con Reggae Reggae Tú sabes que papá Calle se no juega Esto es cante de deseo 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 Y en eso en la Caracas Se acabó el cachorro Oye Para mí es un placer Mucha gente nos decía Oye papi ¿Cuándo van a regresar Al medio artístico? Entonces nosotros estamos Para este año 2016 Ya está poquito Para terminar el nuevo disco Conservando Lo que es el género del merengue Que fuimos creyendo Creando Ahora vamos a hacer la premisa aquí Este tema a continuación Significa una sola cosa Yo también Una sola cosa Yo siempre He viajado por el mundo Pero que quede claro No he visto mujeres tan bellas Y tan bellas Que hay aquí en Venezuela Mira Lo importante es rescatar Es muy importante rescatar Que todas las mujeres Tienen su tuntún Yo por aquí he visto Como siete, ocho, nueve Días que tienen tuntún Ahí sabroso Bien tumbado Se lo voy a decir así breve Para que hay mucho tuntún Este es el tema promocional De calle C El tema se llama el tuntún Y el tuntún Es toda cualidad Que tienen las mujeres Que las diferencia Una de la otra Pero siempre las hace ver hermosas Y todas las mujeres Son bellísimas Sí señor Sea chiquita Sea chiquita Sea alta Flaquita Gordita Todas tienen su tuntún Ahí va Y esto dice así 2016 Bueno papá 2015-2016 2016 2016 Oye papá Ra, 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 ra Es para irse así Ah, mambo Ella tiene un tuntún Ella tiene un tuntún Tuntún, tuntún Pao Que a mí me tiene enamorado Mira me vuelves loco Ella tiene un tuntún, tuntún Ella tiene un tuntún Pao Que a mí me tiene enamorado Mira me vuelves loco Calle C No way Definitivamente Somos lo más duro en esto ¡Marche! Que a mí me tiene enamorado Y ella me vuelves loco Ella tiene un tuntún, tuntún Ella tiene un tuntún, tuntún Que a mí me tiene enamorado Y ella me vuelves loco Tiene un tuntún, 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 tuntún Y a mí me gusta Y a mí me gusta Como camina Y a mí me gusta 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 Como camina Y me gusta Y a mí 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 me gusta Y ella me vuelve loco Zumba, zúmbame Un besito de miel Que quiero recorrer Poco a poco tu piel Zumba, zúmbame Un besito de miel Que quiero recorrer Poco a poco tu piel Ella es la reina en la fiesta Ella está dispuesta a sentirse suerte y coqueta Me lleva a otro planeta En un avión de papel Mírala como goza Ella es la más linda, preciosa Demasiado hermosa Qué maravilla de mujer Y a mí me gusta Como Camila me gusta Su tumba, a mí me gusta Cómo se mueve, me gusta Y a mí me gusta Como Camila me gusta Su tumba, a mí me gusta Cómo se mueve, me gusta Ella tiene un tum-tum-tum Ella tiene un tum-tum-tum-tum Y a mí me tiene enamorado Y ella me vuelve loco Ella tiene un tum-tum-tum Ella tiene un tum-tum-tum Y a mí me tiene enamorado Y ella me vuelve loco Tu cuerpo me gusta Tu mirada me gusta Tu carita me gusta Tu cuerpo me gusta Tu mirada me gusta Tu mirada me gusta Tu mirada me gusta Una uña a la mujer soltera La uña a la mujer soltera Tu mirada me gusta Muchísimas gracias Gracias Buenas noches Sí, 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 sí Cállese en el suena Caracas 2015 Señores Y la cita es mañana A las 5 de la tarde Aquí mismo En la Plaza Diego Ibarra Con Bani Costa Grupo Nietzsche La Séptima Bohemia El Sexteto Juventud Magia Caribeña Y mucho más Feliz regreso acá Días 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 Gracias por ver el video.